Hola a todos nuestros suscriptores. Hoy queremos compartir con ustedes un tema de gran relevancia y preocupación, la situación de Xochitl Galvez y las acusaciones que ha enfrentado por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Se ha denunciado una campaña de agresión judicial y hostigamiento hacia la aspirante a la presidencia, lo que ha generado una gran polémica en México. Es fundamental señalar que Xochitl Galvez es víctima de una serie de ataques que han sido liderados por el presidente, quien ocupa la posición más poderosa del país. López Obrador ha utilizado el aparato del Estado para intentar sacarla de la contienda electoral, lo que ha generado preocupación y cuestionamiento sobre el respeto a los derechos y la legalidad en el proceso electoral. El presidente, en lugar de asumir la responsabilidad de su papel como jefe de Estado, ha optado por presentarse como víctima, lo cual ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por parte de diversos sectores de la sociedad, la sociedad, incluidos intelectuales y periodistas. La polarización y el ambiente de odio que se han promovido desde el gobierno son motivo de preocupación para la sociedad. Es importante recordar que en un proceso electoral democrático, es fundamental respetar los derechos de todos los candidatos y garantizar la equidad en la contienda. La utilización del poder presidencial para atacar a opositores es un comportamiento que debe ser cuestionado y vigilado por la sociedad. Nos sumamos al llamado a la sensatez y a la responsabilidad por parte de nuestras autoridades. Es crucial que el proceso electoral se desarrolle de manera transparente, justa y en un ambiente de respeto y tolerancia hacia todas las voces. Agradecemos a todos nuestros suscriptores por estar conectados con nosotros y mantenerse informados sobre temas importantes para nuestro país. Los invitamos a seguir apoyando nuestro canal de noticias y a suscribirse para recibir información actualizada y veraz. Con afecto y compromiso con la verdad.